Un sentimiento... ...y cuando me besas... ...me da mirada... ...y tú me besas... ...que es diferente... ...y a mi madre y besas... ...y a mi sonrisa... ...de rojita cabeza... ...y eres tan bonita... ...con esa sonrisa... ...y poder estar... ...de verdad... ...y cuando tú me besas... ...te arrollaste todo... ...lo que hay en mi mundo... ...y poder estar contigo... ...a cada segundo... ...y tú eres tan bonito... ...y te lo repito por Dios... ...te lo juro... ...év obtained... ...ya lo soño... ...sabast creciendo...